Buenas de nuevo, aquí estamos en Heroes of the Storm beta que en breve dejará de ser beta, el 24 de mayo termina y el día 1 de junio ya estará disponible el juego completo así que nada, vamos a jugar el día de hoy con Lily que es un support, apoyo a distancia, un de curación vamos a mirar un poquito las habilidades bueno, en la Q cura un aliado cercano la W invoca a su dragón para ayudar a un aliado este, que es la mía, que hace daño, ah no, viento cegador esta también, este ciega y infringe daño ah, vale, para esto sirve cegar, es que he jugado una partida antes con este y no sabía exactamente para qué servía lo del cegar pues para esto sirve, para hallar los dos próximos ataques básicos durante 4 segundos, está bien el rasgo pasivo, si te golpean corres más rápido y luego la heroica la heroica esta, esta que cura rápidamente es de área y este el dragón de agua, esta creo que no se puede coger ahora en la beta infringe daño, ralentiza mucho al hero enemigo más cercano así que nada sin más dilación le damos y vamos a ver qué mapa nos toca minas encantadas este ya hemos jugado lastima es que antes he grabado una partida en otro en un mapa en el que no había jugado pero bueno básicamente era más o menos igual este si recordáis el objetivo de entrar en las minas matar a los no muertos para coger venidos héroes insensatos a las minas encantadas aquí reina la muerte pronto las minas se abrirán y los horrores de su interior despertarán a los no muertos y arrancad las calaveras a cambio invocaré a mis poderosos golems de hueso que estos atacan automáticamente pues como decía la partida anterior que la he grabado pero no bueno la he tenido que borrar a ver tengo que borrar porque se ha grabado el audio muy bajo ostras este mapa es bastante más pequeño este solo tiene dos líneas en el mapa anterior el mapa era un jardín claro si estamos todos aquí no vamos a ningún lado bueno pues nada y lo que había que hacer era matar cuando se hacía de noche matar a unas criaturas y entonces cuando tenía suficientes semillas de las criaturas podías controlar tu a un monstruo enorme eso estaba chulo pero ya digo no lastima que no he podido subir esta es esto porque sale así ah vale porque no es aplicable ahora no hay nadie herido y no puedo cegar a nadie porque no hay enemigos está bien esto voy a poner el dragón a este vamos a cegar y vamos a curar a sonia epa asesinato doble de quien vamos a curar vamos a ponerle el dragoncito el dragón me lo puedo poner yo si lo estáis viendo este dragoncito pequeñito pasa que se esfuma al cabo de un tiempo de nada hombre para eso estamos el dragón el dragón talento talento podría poner el talismán este en un área lo que pasa es que te mueves tanto en el mapa que no tiene mucha lógica vamos a hacer esto que el dragón cure vamos a ver vamos a ver venga ahora que se va me voy con estos el dragoncito oye pues el ataque básico de esta no está nada mal eh no está nada mal vamos a curar aquí cuidado toma ya toma ya una acción que se la cargan se la han cargado madre mía que panda tío vale le he puesto el dragón a ella joder eh ayúdame que pesado que pesado tío que pesado tío que pesado tío no 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 vale vale así y ahora y ahora me voy a ir para abajo y ahora me voy a ir para abajo vamos a ir para abajo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Un momento, un momento Ahí estamos Nuestro golem le queda mucha vida todavía Cura, vale Venga A ver, tanto como poca salud Curación No te vayas, hombre Es que el de curación se recupera súper rápido O sea, realmente A ver, entres a poner el dragón a uno que sea fuerte Como este Venga, venga, venga Vamos a destruir la torre de estas Perfecto Bueno, ¿tiramos para atrás o qué, tío? Este debería ir para atrás Para que no nos crujan a nosotros Tira para atrás Talento Ahí estamos Tomaré este campamento Si queréis ayudar, ya sabéis dónde está ¿Vamos a las minas o qué? A ver si ahora nos cargamos al grande Sí, porque tú la verdad que estás aquí pillando Pero cosa mala Toma ya Le he tirado una E ahí Es que no tiene mucha vida este Para ir cuerpo a cuerpo No, no hay nada No hay nada No hay nada Tiene que haber tirado el de curación ahí El de la ulti Vamos a ir los dos a la vez, ¿no? A este no le afecta, ¿no? Le da aturdido Ostras, tú, que vienen todos aquí Inmovilizada, ¿por qué? Pero como yo tengo lo de quitarme la inmovilización Pero deja de pegarle a eso y cárgate al monstruo, hombre Fijaos este Vamos a currar a este Opa, me meto en medio Eh, nuestro golem aquí ha hecho mucha pupita Bueno, bueno Pues ha sido rápida, ¿no? 8 veces nivel 2 Vale Vale, ahora tengo nivel 2 con este Bueno, a este juego solo una partida Ahora ya tengo otra nivel Otra habilidad heroica Bueno, pues no ha estado nada mal Aquí me he dedicado más a hacer de support Que en la partida anterior he acabado, creo, el segundo en muertes Que no tenía mucha lógica Pero bueno Lo he dicho, no ha estado mal Creo que además era el primer support que traía de curación No, el segundo quizá Y nada, nos vemos en la próxima Que seguramente ya será con el juego No en fase beta Si os ha gustado ya sabéis Like y suscribíos Hasta la próxima Eso es sonido ¿Qué os ha gustado? Fui No en fígica No en fígica No en fígica Gracias.